Música Gran parte de la mañana de este viernes, el gobernador Duarte acompañó al alcalde capitalino Javier Garfio en el banderazo y arranque de diversas obras para la ciudad. En primer lugar, el inicio de la obra del Parque Lineal Sacramento, lo que será el nuevo parque contempla la implementación de áreas verdes en diferentes zonas del cauce, a fin de mitigar la contaminación del medio ambiente, además de la construcción de bordos desde la plantilla de este cuerpo de agua, permitiendo la protección contra inundaciones a los habitantes del sector. Se beneficia a una zona de aproximadamente 75.000 habitantes, contando con un sistema de alumbrado público, áreas deportivas, juegos infantiles, vialidades, forestación y más en una longitud cercana a los 11 kilómetros destinados al uso y disfrute de las familias chihuahuenses. Otros arrancas fueron el inicio de los programas de repavimentación de Chihuahua Capital en 2 millones de metros cuadrados y de reforestación en una primera etapa con 5.000 árboles de 25.000 que se plantarán en los tres años de administración municipal. Por último, el inicio de la construcción del puente de pavimentación en la colonia Malvinas, que beneficiará a vecinos del sector. Así pues, es que arranca la administración municipal. El Pueblo TV El Pueblo TV El Pueblo TV Gracias por ver el video.